Él dice que es normal el hombre sea infiel y la mujer deba aguantar los cachos por los hijos. Dejar la familia es poco valor y con la infidelidad, ¿qué piensas? Justifica ser infiel y la mujer deba aguantar. Yo no justifico ser infiel nunca, vamos a hablar, claro. Pero sí que creo que hay diferencias entre la infidelidad masculina y la infidelidad femenina. Lo creo al 100%, pero no en un plano moral. Si hablamos de moralidad es totalmente deleznable ambas, pero desde un punto de vista biológico no es igual. Vale, esa es la respuesta que doy. No estoy justificando ni diciendo nada. Es un tema que quiero tocar largo y tendido en otro episodio. ¿Vale? ¿O te parece bien? Esa es la respuesta que te puedo dar. No me parece lo mismo, pero moralmente es incorrecto. Veas por donde lo veas. ¿Qué opináis vosotros de esto? Es traición igual. No, no es igual. Es traición, pero no igual. Es traición, pero no igual. Pero por el hecho de pinto lo dices tú. Mira, el macho está diseñado para inseminar al máximo de número de féminas posibles. De hecho, la mujer se siente extremadamente atraída por el macho dominante que ha inseminado a varias. O sea, estoy hablando así muy bruto, pero para que se entienda. Cambio, la mujer, generalmente, un hombre puede tener relaciones sexuales sin involucrar ningún tipo de sentimiento. La mujer, generalmente, tiene que generar un vínculo emocional con esa persona para tener sexo. Por tanto, la infidelidad masculina es puramente sexual, generalmente hablando. En cambio, la infidelidad femenina siempre va ligada a emociones. Por tanto, es doble infidelidad. Vale, pero por ejemplo, un hombre que quiere progresar y que tiene abundancia tiene que tener autocontrol. Si no tiene autocontrol. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Si yo no estoy justificando. No, no, no. Respondiendo al pro-infidelidades. Vale, os voy a hacer una pregunta, chicas. Vale. Te dan a escoger. Hombre, buenazo, bajos ingresos económicos, atractivo físicamente, nunca te va a ser infiel. Te casas con el resto de tus días, sabes que no vas a viajar, no vas a tal. O te quedas con el mismo chico, mismo físico, o sea, eso todo igual. Pero tiene mucho dinero, te va a dar un estatus y un nivel de vida, pero que de vez en cuando te va a ser infiel. ¿Con cuál te quedas? El primero. Sí. Sí. ¿Está bueno? No, no. Es un requisito sine qua. Luego lo demás se puede ajustar. No, en serio, yo creo que a lo mejor parece una respuesta muy buenista, pero es que al final... Es muy buenista, sinceramente. Yo creo que la mujer prefiere la segunda, por mucho que diga lo contrario. No, no, yo creo que... Ya estaríamos eligiéndolo y no. Yo creo que eso es un poco también dependiendo de la cultura. Digo, ¿por qué Beyoncé sigue con Jaycee? Porque es cultura americana, no puedes llevarla para allá. Las estadounidenses piensan de otra forma, rollo, el más guapo, el que me lleva a todos lados. Yo creo que la hipergamia es un fenómeno extendido en todas las culturas. Pero hay culturas que lo incentivan más. Sí, pero por eso, hay culturas que lo incentivan más, ¿sabes? Y en España no creo que tengamos tanto esa cultura. Pero ¿sabes qué puede ser simplemente cuestión de hormonas? Y que hay mujeres que a lo mejor tienen más testosterona de la que deberían, vale, no más que un hombre, pero sí más testosterona. Y hombres que generan más oxitocina que testosterona. Porque es que yo no... Yo como mujer no me identifico con el prototipo de mujer que sueles mencionar, sobre todo tema infidelidad, tema qué es lo que me atrae, pero no me considero menos femenina y menos mujer. No, a ver, yo quiero un hombre que sepa hacer dinero. Pero yo también podría poner los cuernos por físico, no solamente por emoción. ¿Queréis un hombre productivo o no? Claro que queremos un hombre productivo. Sí, pero no te traicione así como lo estamos, ¿no? Yo no estoy diciendo que traicione, yo simplemente te digo que de vez en cuando rompo un platillo por ahí, pero sí es una traición. Claro, al final. No, vamos a hablar, no me voy a hacer gimnasias mentales para justificar lo injustificable, no. Y ojo, chicos, por favor, no quiero que penséis que estoy diciendo que como hombre, si eres productivo, puedes ser infiel, no. Pero realmente es que me hace mucha gracia porque las chicas, generalmente, y yo tengo amigos así bastante famosos que se dedican al mundo de la música, tengo algún, ¿sabes? Y me hace muchísima gracia como mujeres que dicen que quieren un hombre fiel, leal y cual, se fijan en el prototipo de pibe que tiene cero atributos de esos. Y se quedan prendadas, saben perfectamente que no les conviene. Pero es un poco como lo que generan los famosos, ¿no? Ya, pero precisamente, tú sabes que hay un pibe que habla con 200 pibas, pero la mujer se siente especial de decir, oh, lo he sido yo capaz de retenerle. Cambio, el hombre se siente especial cuando es prácticamente el único hombre que ha estado con ella. Pero es la atracción principal. Después, cuando te das cuenta que es un capullo y que mira todas, pues te la... Y si fuera al revés la pregunta, ¿por qué los hombres se fijan en mujeres? ¿Qué atributos tiene una mujer? ¿No? Como el caso 1, caso 2. El hombre se fija en todas las mujeres para tener sexo. Para tener sexo vale cualquiera. Para casarte, no. O sea, eso es la... Ojo, yo no estoy hablando de mí personalmente, yo soy un tío muy peculiar, pero generalmente hablando, el hombre es extremadamente promiscuo. Al hombre le da igual 8 que 80. Vamos, tú coges a un hombre borracho a las 6 de la mañana y le dices, oye, que te quiero echar un bumbunchao aquí en el baño. Y pocos te van a decir, ¿qué dices? Yo soy un tío pulcro. Mis cojones. Va a estar, vamos, con el miembro parado yendo para el baño corriendo. Es así. Cambia a una mujer, le haces la misma oferta sexual a las 6 de la mañana y te va a peinar para atrás diciendo, pero tú estás degenerado. Y va a denunciar. Igual acabas hasta detenido. Vale. Claro, pero en el caso de que no tenga tantos ingresos económicos, pero que atractiva es, pero que luego sí que genera cierta... Ahí, ¿qué prefieres? ¿Que te sea infiel o no? No, yo creo que, bueno, a no ser que te mantengas una relación abierta en la que tú haces tus códigos y tus contratos con tu vínculo afectivo-sexual, que todo está bien, pero si no, también quizás haya un prototipo de mujer, ¿no? De cara a determinados gustos de hombres, más allá de la sexualidad. O sea, por la sexualidad al final, como especie, tanto los animales también, sí, los animales también evolutivamente, pues también tienen que inseminar y tienen que hacer sus cosas, ¿no? Los hombres y las mujeres también. Pero ¿qué atributos femeninos serían más? ¿Quién quiere que le traicionen, no? Probablemente nadie... Un atributo femenino es, a mí que me encanta, por ejemplo, es que no cualquier capullo en una discoteca sea capaz de sacarte una conversación. No todo el mundo merece tu tiempo. Hoy en día, cualquier capullo tendrá a hablar y las mujeres como que no son cortantes y a mí me parece terrible. Yo hoy he estado hablando con un amigo mío que es influencer, que tiene muchas tal, y me ha estado enseñando 15 pibas con novio tirándole los trastos a él. O sea, y decimos, hermano, vamos a reafirmarnos en esto de la red, porque esto es intolerable. La mujer, cuando no respeta a su hombre, va a buscar a un hombre más capaz. Es que yo lo veo así y, por desgracia, la infidelidad hoy está a la orden del día. O sea, una chica que había estado con mi colega hace una semana, nos metemos en su perfil de WhatsApp y aparecía con el novio así. El cabrón tenía unos cuernos como un reno gigantesco y el tío con una sonrisa y yo diciendo, pero ¿esto cómo es posible? Se han perdido los valores. Sí, es lo que iba a decir. Para mí tiene que ver con una cosa que he dicho antes del compromiso y una cosa que te he dicho de que todos al final buscamos el amor. Es verdad que lo buscamos de manera diferente y que tenemos atributos diferentes y maneras de generarlo también diferente. Pero para mí el problema y por lo que no está habiendo relaciones trascendentes es que también se ha perdido la parte del misterio. O sea, los hombres y las mujeres solo nos podemos relacionar íntimamente en términos de amor. Sé que va a sonar cursi, pero es que es así. Y para eso hay que comprometerse. No vale, venga, simplemente quiero usarte, sea como sea ese utilitarismo, que probablemente también sea diferente de un hombre a una mujer que de una mujer a un hombre. La cosa es la rendición. O sea, en fin. Pero es que en un mundo con tantas opciones los que reinan son los indecisos. Pues es que es muy difícil decidir. Es como cuando sales a cenar y te vas a un centro comercial donde hay un chino, donde hay un Burger King, donde hay carne brasileña. Es que es como no sabes ni qué es lo que te apetece. Entonces por eso hay que ser fuerte, auténtico y mantener unos principios y unos valores que hoy en día están más que esfumados. Y la gente pues creo que cada vez se va quedando más sin lo que viene siendo la materia gris. Es un lavado de cerebro completo. Sí, pero el peor lavado de cerebro es lo que tú has dicho. Hoy en día la mujer, por desgracia, en sus 20, yo siento que como que la dicen, tú puedes comer chino, tailandés, puedes comer todo durante tus años 20. Tú métete en un bufe libre. Luego ya cuando lo tengas... No me ha dicho eso. Bueno, el feminismo te dice que sí, que tú tienes que explorar. Los hombres. Y demás. Y obviando, obviamente, porque claro, los hombres que piensan como yo somos extremadamente machistas. Somos un peligro para la sociedad. O sea, es la realidad. Yo soy el machista número uno de España por decir que yo no quiero una mujer que haya probado chino, tailandés, italiano, todo. O sea, no me apetece. ¿Por qué? Porque inevitablemente la mujer cae en comparaciones. Es que este tenía el hombro más suave cuando me apoyaba. Este tenía la tranca de 25. Este tío me agarraba y me daba de hostias en la cama. Cómo me gustaba. Ya hablaremos de este tema con dos psicólogas que quiero hablar acerca de la violencia sexual que a las mujeres parece ser que les... Bueno, parece ser no. Soy consciente de que les encanta. Luego lo tocamos. Es decir, y suelen hacer un muñeco de todas esas parejas y quieren coger lo mejor de cada uno. Entonces, luego son totalmente imposibles de satisfacer. ¿Dónde están las mujeres como mi abuelita, joder? ¿Eso a un hombre no le pasa? ¿Eso a un hombre no le pasa? ¿Eso a un hombre no le pasa? ¿Qué miedo me dan esas mujeres que tú conoces, eh? Yo conozco muchas mujeres. Dios mío. Pues dan miedo. Las que te escribes, desde luego. Pavor, Dan, pavor. Y ojo, voy a tirar una puya. No creo que vosotras estéis demasiado alejadas de ese tipo de mujeres. No, yo no. Y me refiero a eso, sí. Ojo, no es una crítica personal, no lo toméis así. Creo que la mujer moderna no es como la mujer tradicional. Y hoy en día hay una cosa que se llama la Howflation, se le llama así, ¿sabes? En el mundo de la red pill, en el cual tú hoy en día tienes que proveer el doble para una mujer que a ojos de un hombre vale cuatro veces menos. ¿Qué opináis de esto? ¿Por qué proveer el doble? Porque tú hoy en día estás compitiendo. Mira, antaño tú competías con los más guapos o productivos de tu pueblo. Pero hoy en día compites con Bad Bunny, con Brad Pitt, si le sale de los cojones, le tira a tu chica por el Instagram y ahí lo tienes. Estamos todos hiperconectados. Ya, pero si sabes... O sea, la hipergamia ha hecho boom. Sí, pero si eliges a una persona con valores, no te va a pasar eso. Totalmente, yo por eso abogo. Por buscar una mujer, en cierto sentido, con valores bien claros. Por eso, y si te tomas tu tiempo, exacto. Y si te tomas tu tiempo para... Pero yo no pido una virgen, ¿eh? Porque yo no soy yo, sino una mujer virgen. Yo he estado totalmente de vida hedonista por completo. Básicamente porque no creo que la encuentres. Eso es otro tema. Pero a ver, las hay, ¿eh? Macho, las hay. Hay muchas musulmanas y cristianas. Tú no podrías ser gay. O sea... No, no. Es imposible. Es todo lo contrario de lo que tú buscas. O sea, en el mundo homosexual con la promiscuidad que hay... Es demasiado. De hecho, sí. O sea, pero es que es vuestro mundo. También es que no me meto en cómo la gente vive su vida. Yo lo que pido es libertad para los hombres como yo de poder decir qué es lo que buscamos. Porque me parece que somos muchísimos hombres los que realmente tenemos esas tendencias y, por desgracia, estamos totalmente silenciados. Tú sabes la de mensajes que yo recibo. Jota, tío, me encanta lo que haces. Ojalá tuviese yo la valentía de decirlo porque realmente no me veo capaz por la presión social. Digo, pues hermano, yo estoy haciendo esto, me estoy quemando en la pira. Estoy teniendo una repercusión social totalmente negativa para que tú puedas hablar, cabrón. Echale huevos. Yo te quiero contestar a esto que has dicho. Yo, en el pasado, a lo mejor me pasaba esto que comentaba la compañera de tener dudas de lo que quería. Yo, por ejemplo, siempre he querido encontrar o generar ese amor para toda la vida y yo misma me he escondido de eso por miedo, por sentirme que estaba rota o por miedo a que descubrieran algo súper malo dentro de mí cuando, en realidad, yo me he metido en todos los charcos a nivel profesional y he mirado con amor cosas que de otra manera no se resolverían. Estamos, aparte de con muchas etiquetas, estamos muy patologizados. Parece que todos tenemos como un montón de patologías, que estamos enfermos. Y no es así. Yo también te digo, Jota, que yo soy mujer, que yo he conquistado mi libertad, que he conquistado mi compromiso. Para mí la libertad es comprometerme a día de hoy con todo lo que amo, a nivel profesional y a nivel personal. Y estoy comprometida con el amor. De hecho, estoy escribiendo un libro donde hablo de este compromiso con el amor. Ahora, yo tampoco veo a hombres que se estén convirtiendo en eso que quieren encontrar. Entonces, te quiero decir, ¿yo qué es lo único que puedo hacer? Convertirme en la mujer que yo pienso que mi ideal de hombre querría. Pero no puedo hacer más nada. Y tú dices esto, por ejemplo, de que crees que ninguna de nosotras se corresponde o que estamos cerca de eso que dices. Pero no por vosotras como... O sea, digo generalmente... No, no, no me lo tomo a lo personal, pero te quiero contestar que es falso, que en algún momento sí he estado idiotizada y sí que he estado en la Matrix y sí que no me he... No me he, digamos, comprometido con la persona que realmente he venido a ser, pero a día de hoy yo estoy comprometida con lo que quiero generar en el mundo, con el mundo que quiero ver. Y también quiero estar al lado de un hombre que haga lo mismo, ¿sabes? Y yo veo a muchos hombres muy interesantes, a hombres... ¿Pero que haga lo mismo en qué sentido? No somos iguales. No, no, no. Que haga lo mismo... A ver, entiéndeme. Que se comprometa con el hombre que quiere ser. Y si tú quieres una vida tradicional, que es la que yo quiero, y que ahora lo tengo más claro que nunca, si tú quieres una vida tradicional, también tienes que convertirte en ese hombre. Totalmente. Para que tú a mí me gustes. Estoy de acuerdo. Porque a eso me refiero. Evidentemente es diferente. Y estoy de acuerdo contigo. A nivel sexual no somos iguales. Lo que se genera, el vacío que se genera en las mujeres no es el mismo que hay en vosotros y muchas otras cosas. Pero yo también quiero poder admirar al hombre del que me voy a enamorar. ¿Y cómo le puedo admirar? Pues que ese hombre sea coherente. Que si quiere una vida... Pero no solo coherente. Hablaba de lo importante también. Productivo. No se admira a un hombre no productivo. Chicos, tenedlo claro. No te lo niego. Cartera Matagalán. No, no. ¿Yo puedo contestar? Sí, un segundo. Ya acabo. No te lo niego, pero yo estoy hablando de lo que tú estás apuntando. Yo quiero una mujer con X atributos. Vale. ¿Tú eres el hombre que esa mujer amaría? Yo te hago ahora a ti esa pregunta. ¿Tú te has convertido en el hombre que una mujer que quiere una vida de amor, de fidelidad, de hacer equipo, imagino que tener una familia? ¿Tú eres el hombre? Te lo pregunto de verdad. ¿Tú te has convertido en ese hombre? Porque si te has convertido en ese hombre tienes muchas posibilidades de atraer a una mujer así a tu vida. Las atraigo. Pues entonces, ¿estás en el camino? Ya te he respondido, sí. Vale. Entonces, maravilloso. Sí, sí, realmente sí. Que me queda muchísimo camino. Esto es algo que no ha terminado ni muchísimo menos. La vida es constante evolución, constante progreso. Tengo muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos, pero realmente estoy en el camino indicado para encontrar aquello que busco e intento ser coherente. Y si hay algo que a mí me mata es la falta de coherencia. Y muchos ideólogos redpillers fuertes anglosajones para mí fallan precisamente en la coherencia. así que,